Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de The League of Zelda Pearl of the Wild Y en esta ocasión, como dice el título del video, pues les voy a mostrar todas las recetas en el juego Todos los platos que puedes cocinar y cómo cocinarlos, ¿no? Obviamente Aquí tengo ya una lista Que, pues, estaré usando para mostrarles todos los platillos Todas estas actividades culinarias de Link, ¿no? Primeramente, pues, necesitamos para el primer plato Una manzana frambuesa Cualquiera de las otras frutas Trigo de tabanta Que es este Y caña de azúcar, obviamente Y vamos a cocinarlo Y ahí tenemos pastel de fruta gélido, ¿ok? Y eso salió gélido precisamente porque le pusimos la sandía del oasis ¿Ok? Pero bueno, ese es el primer El siguiente es arroz con marisco Bueno, realmente no sé si ese sea su nombre correcto Pero para este plato necesitamos un caracol ¿Dónde están los caracoles? Aquí, caracol Agusado, creo O si no, un caracol enfermero Creo que un caracol enfermero Un caracol enfermero Arroz de Hyrule Manteca de cabra Manteca de cabra Mantequilla de cabra Alita Aquí tenemos arroz frito con mariscos vivas ¿Ok? El tercer plato es arroz especiado de monstruo ¿Ok? Para esto necesitamos arroz de Hyrule El arroz de Hyrule es uno de los materiales más útiles para cocinar las diferentes recetas ¿Ok? Necesitamos arroz de Hyrule Especies de gorón Y además esencia de monstruo Pero aquí una nota es que la esencia de monstruo forzosamente Bueno, no forzosamente sino que depende de la probabilidad Es que te va a dar el plato deseado o te va a dar comida sospechosa Porque es esencia de monstruo obviamente Pero pues depende de la probabilidad A ver, vamos a ver que sale Y ahí tenemos monstruo al estilo gorón amigos ¿Ok? Que ese en realidad pues tiene otro nombre Que es arroz especiado de monstruo Y esta es la tercera receta ¿Ok? Y ese es el mejor platillo que te daría En dado caso que pongas la esencia del monstruo Para el siguiente plato, el cuarto plato Necesitas arroz de Hyrule Alita Y esencia de monstruo ¿Ok? Y vamos a ver que sale Bolas de arroz con monstruo ¿Ok? Todos los platos que ocupen Bueno, que lleven en su nombre monstruo Van a necesitar siempre esencia de monstruo Para que salga ¿No? Y pues la esencia de monstruo Como les comento Da diferentes probabilidades De que te salga bien el plato O te va a salir comida sospechosa Pero esta es una de las recetas entonces Con esencia de monstruo también Y ahora tenemos la quinta receta Que es pastelito de monstruo Que para este necesitamos Parece que trigo de tavanta ¿Ok? Caña de azúcar Mantequilla de cabra Y además Esencia de monstruo Y aquí tenemos el pastelito de monstruo ¿Ok? Bastante bonito ¿No? Y bueno Pues ahora para el siguiente plato Que es sopa de monstruo Vamos a necesitar para empezar Leche fresca Que es esta de aquí Vamos a necesitar trigo de tavanta Vamos a necesitar mantequilla de cabra Y de nuevo esencia de monstruo Como les comento Todos los que llevan monstruo en su nombre Necesitas esencia de monstruo Para ello Así que Bueno vamos a ver que da Aquí tenemos la sopa de monstruo Muy rica Ahí por si la quieren ¿No? Un poquillo Ahora el siguiente plato Sería estofado de monstruo Que necesitamos cualquier carne Cualquiera de estas Cualquier parte de carne Puede ser pierna, ave entera Lomo, pierna de ave Filete Y jamoncito de ave Yo acostumbro a usar mucho el filete Así que vamos a usar el filete ¿Qué más? Cualquier pescado Cualquiera Entonces puede ser El que más tengan Lo viene de hirule Yo uso Y finalmente esencia de monstruo Ok Y aquí tenemos el estofado de monstruo Bastante hermoso Ahora vamos a pasar al siguiente Al siguiente plato Que Para esto necesitamos Cualquier rábano De esto Puede ser Rábano lozano O rábano lozano grande Que pues nada más Hay dos de hecho Necesitamos Sandía gélida O sandía del oasis En En América Latina Una fruta Aislante Y por último Necesitamos Leche fresca Ok Este sería el siguiente plato Vamos a verlo Que se llama Crema de corazón Ok De hecho Pues Es crema de corazón En En español Castellano En español de España Necesitamos Es llamado Conocido como Crema de la pasión Ok Ahora vamos por el siguiente plato Para el cual Necesitamos de nuevo Leche fresca Ok Necesitamos Trigo de tabanta Mantequilla de cabra Y finalmente Un caracol de enfermero Ok Aquí Vamos a ver que sale Sopa de almejas vivas Ok amigos Este es el siguiente plato Que tocaba Y aquí lo tenemos Ahora El siguiente plato Pues necesita De leche fresca Vamos a necesitar Leche fresca Trigo de tabanta Trigo de tabanta Manteca Mantequilla de cabra Y una calabaza Robusta Ok Y esto va a ser Este plato Que se llama Guiso de calabaza Protector O guiso de calabaza Simplemente Porque te otorga Más defensa Más defensa Obviamente Pero pues es guiso De calabaza Ahora El siguiente plato Es guiso de carne Ok Creo que así se llama Pero a ver Veamos Necesitamos leche fresca Trigo de tabanta De nuevo Mantequilla de cabra Y Una Un filete O Un jamoncito de ave Ok Pero vamos a usar un filete Tiene que ser un filete O un jamoncito de ave Forzosamente Ok Y este va a ser Guiso de carne Obviamente Y allí tenemos Un guiso de carne Que ese sería Otro platillo más Ahora El siguiente platillo Que vamos a Tener Obviamente Es el Bueno Para empezar Necesitamos leche de cabra Nuevamente Parece que la leche de cabra Va a ser muy Muy solicitada Así que Probablemente Ahorita iré por más Necesitamos Leche fresca Perdón Necesitamos Trigo de tabanta Y mantequilla de cabra Ok Y Finalmente Vamos a necesitar Algún Pierna de ave O lomo Ok Que son El siguiente Nivel de las carnes O sea Primero Filete Luego lomo Y pierna O jamoncito de ave Ave entera Y Ave Pierna de ave Y ave entera A ver Repetimos Los tres niveles de carne Son filete Lomo Y pierna Y en cuanto a carne de ave Los tres niveles son Jamoncito de ave Que es el mínimo Luego pierna de ave Y finalmente ave entera Ok Aquí En este plato Que les voy a mostrar Puedo usar tanto lomo O Una pierna de ave Ok Entonces vamos a usar Lomo Que es el que más tengo Y listo Vamos a ver que pasa Y aquí tenemos un guiso De carne Exquisito Ok Este es el siguiente plato Y bueno amigos El siguiente plato Que vamos a hacer Necesita un poco De leche fresca Ok Un poco de lechita Fresca Y trigo de tabanta Al parecer Vamos a necesitar Mantequilla de cabra Y el último nivel De las carnes Que sería O una ave entera O una pierna Ok Voy a usar la pierna Porque obviamente Tengo muchas más Entonces vamos a ver Que sale Y este es el guiso De carne Gourmet Que Pues es el mejor De los guisos De carne Obviamente Podrías ponerle Mucha más carne Y te recopilaría Muchos más corazones Ok Ahora el siguiente plato Es Necesario Carne de casa Ok Arroz de Hyrule Bueno carne de casa Que sería filete O un jamoncito de ave No Bueno Solamente es filete Solamente con el filete Ok Para este plato Solamente con el filete Arroz de Hyrule Y especias Goron Arroz de Hyrule Y especias Goron Ok Carne Al estilo Goron Ok Ahora Para el siguiente plato Vamos a necesitar De nuevo Vamos a ocupar Los últimos dos ingredientes Iguales Pero vamos a necesitar Lomo O carne de casa XL En español De España Se le conoce Carne de casa XL O Lomo Aquí en latinoamerica Ok Arroz de Hyrule Y especias Goron Y ahora sale Carne exquisita Al estilo Goron Ok Ahora Para el siguiente plato Vamos a necesitar O una pierna No Solamente es una pierna Vamos a necesitar Arroz de Hyrule Y obviamente Especias Goron De nuevo Que sería Una carne Gourmet Al estilo Goron Y ahora Para el siguiente plato Vamos a necesitar Jamoncito de ave Ok Que ahora si cambia No puedes tener Jamoncito de ave O filete Forzosamente Tiene que ser esta vez Carne de ave Jamoncito de ave Ok Y una vez que tienes este Lo que sigue Es un arroz de Hyrule Y especias Goron Vamos a ver que sale Y tenemos pollo Al estilo Goron Ahora Para el siguiente plato Necesitamos Ave Bueno Pierna de ave Necesitamos Arroz de Hyrule Y especias Goron De nuevo Y tenemos Pollo exquisito Al estilo Goron Ok Ahora Para el siguiente plato Necesitamos Una ave entera Un pedazo de ave entera Vamos a necesitar Arroz de Hyrule Y finalmente Especias Goron Y tenemos Pollo gourmet Al estilo Goron Y ahora amigos Para el siguiente plato Vamos a necesitar Un caracol Enfermero O caracol vivaz Vamos a necesitar Arroz de Hyrule Y especias Goron Ok Donde está el arroz de Hyrule Y especias Goron Bien Vamos a ver que hay aquí Mariscos al estilo Goron Vivaces Ok Ahora Lo que sigue es Arroz De Hyrule Bueno Primero necesitamos Zanahoria Cualquiera de las dos O calabaza A ver De zanahoria Yo nada más conozco Nada más conozco La zanahoria Rauda O la zanahoria Briosa O una calabaza Que necesitas Calabaza robusta Vamos a hacerlo Con la zanahoria Rauda Que es de las que más tengo Después necesitas Arroz de Hyrule Y finalmente Especias Goron Ok amigos Verduras al estilo Goron Raudas O bueno En vez de que sean Raudas Podrían ser O Briosas Bueno En vigorizantes Si Con la zanahoria Briosa Y con la calabaza Serían Pues Que te atarguen Mejor ataque Creo A ver Bueno Si Y pues son Las verduras Al estilo Goron Más que nada Sin el raudo O así El efecto Nada más es Por el tipo De zanahoria Por la calabaza Ok El siguiente Plato Necesita Forzosamente Una calabaza Robusta Ok Necesitamos Un trigo De tabanta Caña de azúcar Y mantequilla De cabra Caña de azúcar Y mantequilla De cabra Ok Y tenemos Pie de calabaza Protector O PASTEL de calabaza Como En Como sea No Bueno Para el siguiente Plato Vamos a necesitar O una zanahoria Rauda O una zanahoria Briosa De nuevo Voy a utilizar La rauda Que es de la que Más tengo Por ahora Vamos a necesitar Los últimos Tres ingredientes Del plato Anterior Que serían El trigo De tabanta La caña de azúcar Y la mantequilla De cabra Ok Y tendremos El nuevo plato Que tenemos Pastel de zanahoria Ok Bastante bonito ¿No? Pastel de zanahoria Bueno Y bueno El siguiente plato Vamos a ocupar Una leche Fresca Huevo De ave Que es este Un huevo Trigo de tabanta Caña de azúcar Y por último Una miel de ave Y el plato es Crepa Con miel Bueno El siguiente plato Lo que vamos a ocupar Es una leche Fresca De nuevo Un huevo De ave Trigo de tabanta Caña de azúcar Y el plato Principal Que le da el nombre Al platillo Bueno El ingrediente Principal Es la frambuesa Ok Y te da Crepa Con frambuesas Ok Y bueno El siguiente Platillo Necesitamos Leche fresca Un huevo De ave Bueno De nuevo Un huevo Obviamente Trigo de tabanta Y finalmente Caña de azúcar Y ya Con eso Está el platillo Y te da Una crepa Normalmente Nada más Así Común y corriente Bueno El siguiente Platillo Que vamos a realizar Necesitamos De una manzana Trigo de tabanta Ok Caña de azúcar Y mantequilla Y mantequilla de cabra Como último ingrediente Vamos a ver Que sale Y es Pie de manzana Bastante rico De nuevo Y bueno El siguiente Platillo Ocupamos Una bellota O un fruto De árbol Cualquiera De los dos Y bueno Después Necesitamos Trigo de tabanta Caña de azúcar Y mantequilla De cabra Ok Caña de azúcar Y mantequilla De cabra Vamos a ver Que platillo Pastel De frutos secos Ahora El siguiente Platillo Ocupamos Un huevo De ave Huevo de ave Ocupamos Trigo de tabanta Ajá Caña de azúcar Y mantequilla De cabra Y ahí ya nada más Tenemos una tartaleta De huevo Ahora Para el siguiente Platillo Lo que vamos a ocupar Es una leche Fresca Un huevo de ave Y una caña De azúcar Y listo Nos va a dar Un flan De huevo Bueno Para el siguiente Platillo Vamos a ocupar Trigo de tabanta Caña de azúcar Y unos plátanos Bélicos Que tenemos aquí A ver Vamos a ver Y nos da Plátanos fritos Recios Pero pues Plátanos fritos Al fin Y al cabo Recios Solo es por el efecto Bueno Para el siguiente Platillo Sería Cualquier fruta Que en este caso Voy a agarrar Un melón Mmm Vamos a necesitar Trigo de tabanta Caña de azúcar Y mantequilla de cabra Ok Que va a ser Un pastelito de frutas País de frutas Ojo Aquí es importante Recargar que Puede ser País de frutas Pero si ocupas O frambuesa O manzana Te va a salir País de manzana O país de frambuesa Con las otras Con cualquiera De las otras frutas Te va a salir Un país de frutas Para el siguiente Platillo Lo que vamos a ocupar Es Trigo de tabanta Mantequilla de cabra Alita Y cualquier carne La que tú quieras Voy a ocupar Un filete Y tenemos una empanada De carne Ok Ahora Para el siguiente Platillo Vamos a ocupar Trigo de tabanta De nuevo Mantequilla de cabra Alita Y cualquiera De los peces De los pescados En fin Vamos a ver Que sale Una empanada De pescado Que bueno Aquí parece Un takoyaki No ¿Cómo se llaman Esos? No me acuerdo Teriyaki Algo así Un rombole raro Así como en Japón Pero bueno El siguiente Platillo Ocupamos Trigo de tabanta Ok Mantequilla de cabra Y por último Un salmón ardoroso O salmón vivaz Y nos va a dar Un salmón Con salsa De hecho Este platillo Es parte De una misión Secundaria El salmón Con salsa Vivaz Ok No De hecho No es parte De una misión Secundaria Es parte De una prueba Heroica De una Misión principal Que te abre Santuarios Ok Bueno El siguiente Platillo Ocupamos Un arroz De hirule Ajá Una mantequilla De cabra Una alita Y un salmón Ardoroso O salmón Vivaz Y nos da Un arroz Con salmón Vivaz Y ahora Para el siguiente Platillo Vamos a utilizar Un arroz De hirule De nuevo Arroz De hirule Vamos a necesitar Una mantequilla De cabra Vamos a necesitar Una alita Y cualquiera De los cangrejos Puede ser Cangrejo enfermero Caracol No cangrejo Perdón Necesitas Caracol Cangrejo Roqueño O cangrejo Inquieto O un cangrejo ¿Qué diablas? O un cangrejo Tenaz Ok Voy a usar el tenaz Porque es el que más tengo Y vamos a ver Que sale Arroz Con cangrejo Recio Y al bueno El efecto de la comida De nuevo Lo otorga Alguno de los cangrejos Depende del cangrejo Obviamente Bueno Para el siguiente platillo Vamos a utilizar Una calabaza Vamos a utilizar Arroz De hiruble Mantequilla de cabra Y finalmente Una alita Ok Y con esos cuatro ingredientes Para Sobra Que nos da Arroz con calabaza Protector O puede ser Arroz con calabaza Raudo O Bueno Ya saben el efecto Lo otorga Cualquier Cualquier verdura Que ellos usan Lo que puede ser Alguna de las dos Zanahorias O la calabaza Y Bueno En el siguiente platillo Necesitas Arroz de jairul Arroz de hirule Ok Mantequilla de cabra Alita Y cualquier hongo Que de nuevo El efecto Lo va a otorgar El hongo que uses Si no uses Algún hongo con efecto Va a ser normal Pero bueno Nos da Un arroz con hongos Ok Ahora Para el siguiente platillo Vamos a necesitar Una leche fresca Una alita Cualquiera De los hongos Yo voy a ocupar El hongo de hirule Y por último Alguna verdura O hierba O una flor Vamos a utilizar La princesa de la calma A ver que pasa A ver Y tenemos La crema de hongos Sigilosa Pero eso fue Por la flor Que usamos Que fue La princesa de la calma El siguiente plato Platillo Necesitaremos De una leche fresca Necesitaremos De una alita Ahora Cualquier zanahoria O calabaza De nuevo Voy a usar Una zanahoria Rauda A ver que sale Aquí Una sopa De verduras Rauda Pero bueno A fin de cuentas Sopa de verduras El siguiente platillo Necesita De una leche fresca Una alita Cualquier verdura Y hierba O flor Vamos a utilizar De nuevo La princesa de la calma Y finalmente Cualquiera de las carnes Voy a utilizar El lomo Porque es el que más tengo Y aquí tenemos Una sopa de carne Para el siguiente platillo Necesitamos Una leche fresca Una alita De nuevo De nuevo Cualquier verdura Hierba O flor Vamos a utilizar De nuevo La princesa de la calma Y finalmente Cualquier pescado Que va a ser La alubina De la hirule Vamos a ver que sale Una sopa De pescado Muy bien Ahora Para el siguiente platillo Vamos a ocupar Una leche fresca Una alita Cualquier verdura Hierba O flor Que va a ser De nuevo La princesa de la calma Y aquí tenemos Una crema De verduras Para el siguiente platillo Vamos a utilizar Una leche fresca Un trigo De tabanta Mantequilla De cabra Y cualquier zanahoria Y nos da Un guiso De zanahoria Finalmente Bueno No finalmente Para el siguiente platillo Vamos a utilizar Cualquier hongo Que voy a utilizar El hongo de hirule Un huevo de ave Mantequilla de cabra Y alita Y aquí tenemos Un revuelto De hongos Ahora Para el siguiente platillo Vamos a utilizar Arroz de hirule Huevo de ave Alita Y cualquiera De los cangrejos De nuevo Cangrejo tenaz Que va a ser Arroz frito Frito Con cangrejo Ahora Para el siguiente platillo Va a ser Una carne de ave O jamoncito De ave Ok Va a ser Arroz de hirule Huevo de ave Y finalmente Mantequilla de cabra Y nos va a dar Arroz frito Con pollo Exquisito Para el siguiente platillo Va a ser Una Un Ahora si Una pierna de ave Va a ser Arroz de hirule Un huevo De ave Y una mantequilla De cabra Y nos va a dar Arroz frito Con pollo Exquisito Ahora Para el siguiente platillo Vamos a necesitar Una ave entera Vamos a necesitar Un arroz de hirule Un huevo Y una mantequilla De cabra Y nos va a dar Un arroz frito Con pollo Gourmet Ahora Para el siguiente platillo Vamos a utilizar Cualquier verdura Hierba O flor Que voy a utilizar La hierba De hirule Vamos a necesitar Un huevo de ave Después Una mantequilla De cabra Y hadita Y nos da Un omelette Vegetal Y bueno Para el siguiente Platillo Vamos a utilizar Un Un besugo Oseo O guerrero Vamos a utilizar Un rigo De tabanta Y una mantequilla Y una mantequilla De cabra Y aquí tenemos Un besugo Con salsa Ahora Para el siguiente Platillo Vamos a utilizar Un trigo De tabanta Vamos a utilizar Una mantequilla De cabra Y cualquier pescado Que sería Pues de nuevo Lo voy a dejar Y nos da Un pescado Con salsa Para el siguiente Plato Vamos a utilizar Un besugo Cualquiera ¿Dónde están? A ver Cualquiera De los dos Puede ser Un besugo Guerrero Un caracol Vivaz Esforzosamente Los dos juntos Un arroz De hirule Una mantequilla De cabra Y una alita Y nos va a dar Una paella Marina Ok Ahora Para el siguiente Platillo Vamos a utilizar Un arroz De hirule Especias Goron Y mantequilla De cabra Y nos da Un arroz Frito Especiado Pues para el siguiente Platillo Vamos a utilizar Una carne De caza Bueno Un filete O un jamoncito De ave Aquí un filete Voy a usar Voy a usar El siguiente Ingrediente Es un arroz De hirule Y finalmente Una alita Vamos a ver Que da Y tenemos Arroz Con carne Para el siguiente Platillo Vamos a utilizar Un lomo Un arroz De hirule Y alita Y nos va a dar Arroz Con carne Exquisita Ahora Para el siguiente Platillo Vamos a utilizar Una pierna Vamos a utilizar Arroz De hirule Y alita Y nos va a dar Arroz Con carne Y gourmet Ahora Para el siguiente Platillo Vamos a utilizar Arroz De hirule Y huevo Y nos va a dar Arroz Con huevo Frito Ahora Para el siguiente Platillo Vamos a utilizar Un arroz De hirule Y cualquiera De las partes De un ave Que sería Ave entera O una pierna De ave O un jamoncito De ave Y nos va a dar Bolas de arroz Con carne Ahora Para el siguiente Platillo Necesitamos Arroz De hirule Y cualquier Y cualquier De los pescados Voy a utilizar Una de hirule Y nos va a dar Bolas de arroz Con mariscos Ahora Para la siguiente Comida El siguiente Platillo Vamos a utilizar Un arroz De hirule Y algún Hongo Vamos a utilizar El hongo De hirule Y ya Y va a decir Bolas de arroz Con setas O hongos Con hongos Ahora Para el siguiente Platillo Vamos a utilizar Un arroz De hirule Y cualquier Verdura Que sería Una zanahoria Briosa O rauda O la calabaza Y nos da Bolas de arroz Con verduras Ahora Para el siguiente Platillo Necesitamos Rosasamente Una manzana Y una Mantequilla De cabra Y nos da Manzanas A la mantequilla Ahora Para el siguiente Platillo La siguiente Receta Necesitamos Una calabaza Robusta Y cualquier Carne Voy a utilizar Una pierna Y nos da Una calabaza Rellena Ahora Para el siguiente Platillo Voy a ocupar Una carne Cualquiera Va a ser Un lomo Y una miel De abeja Y tenemos Carne Confitada Ahora Para el siguiente Platillo Vamos a necesitar Cualquier pescado Que va a ser Luminada Y rule Y Una miel Y nos va a dar Pescado Confitado Para el siguiente Platillo Vamos a ocupar Una miel Y cualquier Hongo Voy a utilizar El hongo De hirule Y nos da Hongos Confitados Para el siguiente Para el siguiente Platillo Vamos a ocupar Cualquier verdura Que sería Alguna zanahoria O una calabaza Y la miel Y la miel Vamos a ver Que sale Y verduras Confitadas Para el siguiente Platillo Vamos a necesitar Arroz De hirule Aquí está Y especias Goron Tenemos arroz Al estilo Goron Para el siguiente Platillo Vamos a tener Manzanas A la miel Bueno Manzanas Y miel de abeja Y nos va a dar Manzanas A la miel Manzanas A la miel Ahora Para el siguiente Platillo Vamos a utilizar Cualquier fruta Voy a utilizar El coco Y miel Y nos va a dar Frutas a la miel Ahora Para el siguiente Platillo Que ya está Un poquito Ya Necesitamos Muchas especias Goron En este punto Para el siguiente Platillo Vamos a utilizar Una carne Que es un filete Ok Vamos a utilizar Un filete Y especias Goron Y nos da Carne especiada Para el siguiente Platillo Vamos a utilizar Un lomo Y especias Goron Y nos da Carne especiada Exquisita Para el siguiente Platillo Vamos a utilizar Una pierna Y especias Goron Nos va a dar Carne especiada Gourmet Ahora Para el siguiente Platillo Vamos a utilizar Cualquier hongo Que voy a utilizar El hongo De Hyrule Y especias Goron Y nos da Salteado Aromático De hongos Para el siguiente Platillo Vamos a utilizar Vamos a utilizar La hierba De hongos Y unas especias Goron Y nos va a dar Salteado Aromático De hierbas Ahora Para el siguiente Platillo Vamos a utilizar Un filete O un jamoncito De ave Y alita Y alita Un filete Y alita Y nos va a dar Carne salada A la parrilla Para la siguiente Receta Un lomo O pierna De ave Y una alita Carne exquisita A la parrilla Y para el siguiente Y para el siguiente Platillo Vamos a utilizar O una ave entera O una pierna Y alita Y alita De nuevo Y nos da Una carne Gourmeta A la parrilla Ahora Para el siguiente Vamos a utilizar Cualquier cangrejo Que sería Bueno yo El cangrejo Tenaz Y especias Goron Y nos da Un estofado De cangrejo Ahora Para el siguiente Receta Vamos a utilizar Un cangrejo Cualquiera Voy a utilizar Un cangrejo Tenaz Y alita Y nos da Un cangrejo Salado A la parrilla Para la siguiente Receta Puedes usar Cualquier pescado Que yo utilizo Luminadirule Y Alita Y vas a tener Pescado salado A la parrilla Ahora Para la siguiente Receta Lo que necesitas Es trigo De tabanta Nada más Y alita Y vas a tener Pan de trigo Para la siguiente Vas a necesitar Cualquier verdura O flor Voy a utilizar La hierba De hirule Y alita Y te va a dar Verduras A la parrilla Para la siguiente Receta Necesitas Cualquier hongo Voy a utilizar El hongo De hirule Y alita Vamos a ver Que da Nos va a dar Hongos A la parrilla Ahora Para obtener Para el siguiente Platillo Para obtener El siguiente Platillo Vamos a necesitar Cuatro carnes No importa Cuales sean Vamos a agarrar Cuatro carnes Distintas Por ejemplo Un filete Una pierna De agua Un lomo Y una ave Entera Y nos va a dar Un surtido De brochetas De carne Para la siguiente Receta Van a ser Cuatro carnes Iguales O cinco Las que tú quieras Y nos va a dar Brocheta De carne Para la siguiente Comida Va a ser Una combinación De cuatro Flores O hierbas Verduras Distintas Que vamos a utilizar Una hierba De hirule Una electrina Una fosforina Y una escarchina Que son cuatro Y nos va a dar Surtido de verduras Salteadas Para la siguiente Receta Van a ser Cuatro hierbas De hirule O de la misma Flor Y distintas Verduras O hierbas O flores Y va a dar Verduras Salteadas Ahora Para la siguiente Receta Receta Pueden ser Cuatro Frutas Distintas Que serían Los plátanos Sería La sandía La frambuesa Y la manzana Ok Y nos va a dar Surtido De frutas Pochadas Para la siguiente Receta Son cuatro Verduras Iguales Las que tú quieras Vamos a utilizar Cuatro Cocos Y va a ser Frutas Pochadas Ahora Para la siguiente Receta Son cuatro Hongos Distintos Los que tú quieras Hongo Hérido Y hongo Duradero Y va a ser Sortido De brochetas De hongos Para la siguiente Receta Vamos a ocupar Cuatro Hongos Iguales Que son Voy a ocupar Cuatro Hongos De hirule Y te va a dar Brocheta De hongos Para la siguiente Receta Van a ser Cuatro Pescados Diferentes Que serían Lubina Longeva Lubina De hirule Una lubina Peregrina Y una carpa Corazada Nos va a dar Surtido De brochetas De pescado Para la siguiente Comida Vamos a utilizar Cuatro Pescados Iguales Que serían Las cuatro Lubinas De hirule Y te va a dar Una brocheta De pescado Para la siguiente Receta Vamos a ocupar Una carne Bueno Un filete O un jamoncito De ave Y cualquier pescado Que va a ser Pescados Bueno Lubina De hirule Que va a ser Carne Con pescado Para la siguiente Receta Va a ser Un lomo O una pierna De ave Y finalmente Otro pescado Que voy a utilizar El lubina De hirule Y va a ser Carne Con pescado Exquisita Para la siguiente Receta Necesitas Pierna O ave Entera O si son Una ave Entera Y un pescado Cualquiera Que sería Lubina De hirule Y vamos a tener Una carne Con pescado Gourmet Para la siguiente Receta Vamos a necesitar Cualquier Pescado Cualquier carne Cualquiera Un lomo Por ejemplo Y un chile Abrazador Nos va a dar Fileta A la pimienta Para la siguiente Receta Vamos a ocupar Cualquier pescado Que sería Pues no sé Lubina de hirule Y chile Abrazador Tenemos pescado A la pimienta Picante Obviamente Para la siguiente Receta Necesitamos Cualquier verdura Y hierba O flor Que voy a utilizar Hierba de hirule Y cualquier carne Que voy a utilizar Lomo Tenemos carne Al vapor Para la siguiente Receta Vamos a utilizar Cualquier pescado Que va a ser De nuevo Lubina de hirule Y cualquier verdura Hierba o flor Que va a ser Hierba de hirule Que tenemos Pescado al vapor Para la siguiente Receta Necesitamos Cualquier hongo Hongo de hirule Y cualquier hierba Verdura o flor Que hierba de hirule De nuevo Que te va a dar Hongos al vapor Para la siguiente Receta Necesitamos Cualquier fruta Que voy a utilizar Un coco Y cualquier Verdura o hierba O flor Que va a ser Hierba de hirule Y te da Frutas al vapor Para la siguiente Receta Necesitamos Cualquier pescado Lubina de hirule Y cualquier hongo Que va a ser Hongo de hirule Tenemos brocheta De pescados Y hongos Para la siguiente Receta Necesitamos Cualquier carne Que voy a utilizar Un lomo Y cualquier Hongo Que va a ser El hongo de hirule Y nos va a dar Una brocheta De carne Y hongos Para la siguiente Receta Vamos a necesitar Cualquier fruta Que va a ser El coco Y un hongo De cualquiera Que va a ser El hongo de hirule Y vamos a tener Ensalada De frutas Y hongos Para la siguiente Receta Vamos a necesitar Cualquier Cangrejo Cualquier caracol Vamos a utilizar El caracol Podemos combinar Hasta 3, 4, 5 Y nos va a dar Brocheta de mariscos Para la siguiente Receta Únicamente Vamos a necesitar Un huevo de ave Y nos va a dar Un omelette Para la siguiente Receta Únicamente Necesitamos Leche fresca Y nos va a dar Leche calientita Para la siguiente Receta Necesitamos Cualquier semilla Bueno Eso Una bellota O un fruto De árbol Puedes combinarlos También Y te va a dar Frutos secos Salteados Para la siguiente Receta Vamos a necesitar Un hada Y te va a dar Un tónico Férico Férico Un tónico Férico Para la siguiente Receta Vamos a necesitar Un hada Cualquier material De monstruo Que hayan dejado Los monstruos Que va a ser Un colmillo De moblin Digamos Y cualquier animal Pequeño Que va a ser Digamos Un grillo Baja punto A ver Y nos va a dar Tónico Férico Un tónico Férico De nuevo Por último La otra forma De hacer El tónico Férico Es una Hada O un hada Cualquier gema La que tú quieras No sé Un diamante A ver Cualquier animal De monstruo Cualquier material De monstruo Vamos a probar Esta vez Con una viscera De bokoblin Y cualquier animal Pequeño Esta vez Vamos a probar Con una rana Escurridiza Y aquí tenemos De nuevo Tónico Férico Tónico Férico Por Bueno El siguiente Platillo Que vamos a hacer Es Con chile Abrazadores Únicamente chiles Abrazadores Puede ser De uno a cinco Cualquiera Y van a ser Pimientos salteados Para la siguiente Receta Vamos a ocupar Únicamente Miel de abeja Pueden ser De uno a cinco Y va a ser Dulce de miel Para la siguiente Receta Vamos a ocupar Cualquier gema Vamos a ocupar Un diamante Y va a ser Comida petrificada Bueno El siguiente Platillo Que puedes cocinar Pues son Los elixires Que pues Yo creo que En algún momento Les dedicaré Un video Exclusivamente A los diferentes Elixires Pero por ejemplo Aquí tenemos Un Para hacer un elixir Necesitas un material De monstruo Cualquiera Y un animal pequeño Cualquiera Pero tienes que fijarte Que los monstruos Y los animales Sean como del mismo tipo Por ejemplo Aquí tenemos Una cola de disalfosignio Que es un material De monstruo Y necesitamos Y necesitamos un insecto Que igual sea Eléctrico Que digamos Que Tenemos la Líbalo De la nimbo Que igual Otorga resistencia De electricidad Y te va a dar Un elixir Electricizante Y por último La comida Que probablemente A la mayoría Les ha salido O que la mayoría Han creado Porque no conocen Bien Como hacer Las diferentes Recetas Puedes tener Un material De monstruo O animal pequeño O sea Puede ser O un animal De monstruo O un animal pequeño Por ejemplo Aquí tenemos El No sé Una viscera De moblin Y este Lo combinas Con cualquier otra cosa Que no sea Un material De monstruo O un animal pequeño Es decir Con cualquier otro ingrediente Que sería De comer Digamos Por aquí sería La zanahoria Rauda Y el material De monstruo Y genera Comida sospechosa Y bueno amigos Pues esas son Todas las recetas Platillos O comidas Que yo he podido Recopilar Y que he venido A mostrarles Son todas las que yo Conozco Y pues Probablemente Si les gusta este video En otro video Les mostraré Como Bueno Todas las comidas Que otorgan Los efectos Y como Maximizarlos Como hacer Que otorguen Un efecto De mayor duración O El mayor efecto Posible Por ejemplo En ataque Que sean Los tres niveles De ataque Que otorgue O que duren Media hora No lo sé Y bueno En caso de que este video Les guste Pues el siguiente video Será de eso Bueno En cuanto a comidas Me refiero Y pues bueno Eso ha sido todo Por este video Espero les haya gustado Si fue así Puedes dejar un me gusta Por favor Deja tu opinión En la parte de los comentarios Comparte el video Para que más gente Conozca todas las recetas Del juego Suscríbete Si el video Te ha gustado Para que sigas viendo Más videos De The Legend of Zelda Breath of the Wild Si activas las notificaciones Y en cuanto yo suba Un nuevo video Te llegará una notificación Y podrás ver el video Al instante En pantalla Te dejo mis redes sociales Y hasta la próxima Adiós amigos